Música Un proyecto con el cual nos vemos beneficiados con 50 bandas de guerra El director de el SAP también está recibiendo Para seguir impulsando el deporte pero sobre todo Música La presencia de nuestra máxima autoridad en el estado Así como también al profesor Antonio Moctezuma Así como también al licenciado Tomás El director Aquí mismo para el CCT Ya arrancamos el Sonrían, viene la foto Vamos a poner a Héctor Acerillo Flores Ponzo Apileo Soliano Zabaleta La licenciada Adiós general de la sección 14 del CENTE Vamos, caballeros Inicemos Con la oficina del ciudadano gobernador Firmes Ya Patria a tus sienes de oliva De la paz en la canta y sigo Por el reloj de los vecinos Cada hijo te dio Un soldado y cada hijo te dio Firmes Firmes Ya Tique Marcelo Ortiz Coordinador Nacional De los CCT Damas y caballeros Muchísimos El ciudadano presidente municipal de Juchitán Ciudadano Al Secretario Carlos de la Peña Pintos Donde ya se está elaborando el proyecto Díos sociales Becas para los alumnos Aparatos Funcionales Y nuestro líder de la sección 14 del CENTE Y nuestro presidente municipal Entreguen estos paquetes de útiles escolares Y Sobre todo caballeros sentados Si pudiéramos Esquiva En aquella esquiva dice Hay un pequeño módulo que dice atención Compromiso del presidente de la república Enrique Peña Nieto Muchas gracias De la escuela Juana de Azbaje Dinaluz Entrega la beca El señor gobernador De A los meses De enero a junio De El 2017 De esta manera Gobernador Vamos a pedirle Estos niños Todos Su cartón de becas Todos Los que Los cartones Están Volteados Y no los podemos leer Becas A nueve mil Doscientos Noventa y nueve Alumnos De todo el estado De Guerrero Con una inversión Son constancias de alfabetización Señor gobernador El rector Astudillo Flores Está comprometido Con la educación Quiero pedirle también a Daniel Policarpo Sánchez De la escuela Vicente Guerrero Que Se hizo entrega Señor gobernador A todos los niños Alcemos la mochila Que se vea Los niños que están En el Es cuanto Señor gobernador A todos los jóvenes Hombres y mujeres Que están esta mañana Con nosotros Para el gobernador Del estado